Música 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 ¡Gracias! 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 lo que quisimos fue ahí para Marilén hasta Nueva York, por ahí nos vamos a salud, también había pedido una buena amiga, por ahí vamos a entrecernos con todo gusto. Ándale pues, claro que sí, para las fundecitas, para las pelotas, para las pelotas, ahorita que nos van, nos han pedido, vamos a ir a las pelotas pues, claro que sí, para esta la gente, saluditos, y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan por aquí en la con la fama, con la bienvenida, ahora nos muestro la pelota de Vivica por ahí, para vivir, para que te guste esta canción bonita, y depo Vivica, para que te guste el frío a todos, ya nos voy a bailar, esa bequita el frío, así es que, ahora no puedes ser lista si sale, continuamos, súbale corazón. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!